Llevo 33 años aquí con mi negocio. Ofrezco un buen producto y barato para mis clientes. El secreto es el sazón de mi esposa. Tengo clientes frecuentes que han venido conmigo desde hace muchos años. La comida de la calle aquí en México es muy conocida en todo el mundo. Algunos extranjeros han venido a probarla aquí. Yo tengo cuatro hijos, a todos los he dado carrera y todo ha salido de aquí, de mi negocio. Somos mal vistos, ¿no? O sea, las autoridades no nos tratan igual. Nos dicen que estorbamos, que somos sucios. Hasta nos han tachado de ratero, ¿no? Siempre tenemos el miedo de que nos quiten nuestros puestos. Yo no soy un ratero, soy un emprendedor y me gusta lo que hago. Yo le dedico mi vida a mi negocio para mis hijos y mi esposa. Los comerciantes del espacio público no somos el enemigo. Queremos impulsar un nuevo modelo de comercio popular que regule nuestro trabajo para que gane la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!